Muy buenos días, somos Punchay Kachun. Campupi es diferente, Carneval, que es Ciudad Mandanisca. Porque en el día de entonces, lunes y martes de Carneval, la ciudad pidió Chalyaku, Ima, y Campupi recién jueves, viernes, sábado, hasta domingo de tentación. Chalyaku, Chajas, Ninguman, Chaymanta, Chalyaku, Oasis, Ninguman, Animales, Ninguman, Ima. Y a veces también, por ejemplo, que hay parroquia Cristo de Jesús de Chalyapi, recién el lunes de tentación, con Fitalpi, tienen un hatón entrada y recién callarían el Carneval. Valle Antupi, Valle Antupi, hasta domingo de Pascua, durante el Carneval. Chayraigo Campupi, ancha diferente, casi cuaresma, mana, cangacho, pero sin embargo, semana santa, y sobre todo viernes santo, un hatón, hatón día, y un cuarto día, y Chayre en plaza, un chican, que hay cuaresma, Tiempopi. Ciudad pidió, siudad pidió en mercados de ceniza, por lo menos, un chican, cuaresma, pero domingo de tentación, mantapacha, callarixan, cae cuaresma. Buenas tardes.